Quisiera alcanzar una estrella y pedirte que nunca te fueras y bajarte la más bella mamá Reconozco que no fui el hijo perfecto que tú habías deseado y cuando me vine de mojado solo vi una lágrima derramando mil tristezas porque ahora que me encuentro lejos me siento solo porque ahora que me encuentro en Texas me siento tan solo y ya no aguanto yo ya no aguanto este país del norte pero vaya que sorpresa mil tristezas el destino me había jugado y cuando me vine de mojado mi padre partió y mi madre hacia el cielo lloró mil tristezas porque ahora que me encuentro lejos me siento solo porque ahora que me encuentro en Texas me siento tan solo ahora estoy pagando esta maldita condena me acusan de asesinato me acusan de narco y solo y solo y solo y solo por ser un simple mexicano porque ahora que me encuentro lejos me siento solo porque ahora que me encuentro en Texas me siento tan solo porque ahora que me encuentro lejos me siento solo y ya no aguanto yo ya me quiero ir a casa yo ya me quiero ir a casa